Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes y aquí estoy con mi gran amigo Gabriel Guerrero, un coach experto en lingüística y en comunicación y hoy le tenemos aquí en Madrid. Y bueno, aprovechando que yo también estaba por aquí por Madrid y he ido a su taller, del cual he aprendido muchísimo, he dicho, Gabriel, tenemos que tener una conversación con mi gente para que te conozca porque la verdad es que es un mago con las palabras. Yo he conocido a mucha gente dentro del campo de la comunicación, dentro del campo de las habilidades sociales, pero la verdad que cuando escucho hablar a Gabriel es como si me lanzase un dardo directamente al corazón y he salido bien, bien, bien impactado. Así que bueno, aprovechando que estoy aquí hoy con él, hemos decidido hacer un vídeo muy especial sobre el tema de la comunicación y sobre el tema del lenguaje y creo que Gabriel va a hablar mejor de este tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo creo primero también agradecerte, Álvaro, porque creo que esta es una gran oportunidad. Conociéndote, inmediatamente se puede ver tu gran destreza, tu gran preparación, algunas de las ideas que has mencionado en este tiempo, sobre todo de las cosas muy prácticas, llevarlas a la práctica, creo que es muy importante. Entonces, vamos a hablar del lenguaje, del lenguaje para enamorar, pero no es el lenguaje para enamorar como algunas personas llegan a pensar. Hay tantas gente en el mercado, eso es una de las cosas que me gustó al conocerte. Hay tantas personas que ofrecen frases y cosas así como conquistas con una frase y la realidad es que no es así. No estamos buscando a alguien que conquiste de una forma falsa, de una forma que no venga al corazón. Entonces, en ese sentido, creo que es un aspecto importante del lenguaje, del enamoramiento, del lenguaje, del amor, es que sí hay técnicas, sí hay herramientas, pero por supuesto que tienen que nacer desde el alma, tiene que haber una autenticidad. Es muy válido muchas cosas que existen en el mundo y lo que cada quien quiere, pero creo que un punto muy importante que tú has hecho mención en estos días que hemos convivido, es esta parte de que sea desde una persona que ha trabajado en sí misma, nada más aplicar el lenguaje por aplicar el lenguaje, que puede llegar a funcionarles a algunos, pero no va a ser tan auténtico. Y normalmente, y las personas que me conozcan, que vean este video, se van a dar cuenta de algo importante, porque saben que yo nunca he accedido a hablar entre videos de personas que venden lo que sería una seducción de baja calidad. Yo lo llamo baja calidad, es, ay, quiero acostarme con mil mujeres, que no es que eso sea algo necesariamente malo, pero lo que me gustó es la parte esta que para ti viene desde adentro y que viene desde la autenticidad y viene desde el hacer las cosas bien hechas. Y en ese sentido, también que los jóvenes quieran conocer muchas mujeres, también es válido, y las mujeres conocer muchos hombres en el sentido de, no es nada más casarse con quien sea, o quien estar, pero es el lenguaje del enamoramiento, el lenguaje del amor, empieza primero con uno mismo incluso, como comentábamos hace un rato. Es qué tan enamorado estás de ti, qué tanto te quieres a ti, y cómo las palabras que utilizas con otra persona, de alguna forma tienen un impacto, porque lo hagas deliberadamente o no, tienen un impacto. Y ese es un aspecto que me resulta muy importante, que la gente sepa, que si vas a aprender del tema que sea, sea del tema de comunicación en específico, hacia las ventas, los negocios y demás, o vas a aprender de comunicación en todas estas habilidades sociales de lo que tú eres un experto, y que puede ser para relacionarte con la familia, con los amigos, con la, vaya, también es laboral, pero también relacionarte con una pareja, hay que saberlo hacer. No es nada más hacerlo por hacerlo, no es nada más tener líneas que te guardes debajo de la manga, y con eso lo hagas. Claro, tener un poquito de conciencia de qué es lo que vas a conseguir con tu lenguaje, porque hay muchas veces que nosotros, simplemente enfocándonos en un fin materialista que tenemos, utilizamos las palabras creando expectativas falsas en la otra persona y sin tener en cuenta a la otra persona. Y eso, bueno, al final yo creo que el karma se acaba pagando a largo plazo. Por supuesto, que sea algo auténtico, ¿no? En ese sentido, las palabras tienen un impacto, y lo que hacemos va a tener repercusiones, ¿no? Lo estás llamando karma, y así de los que no crean en un karma, la acción, reacción, lo que tú hagas va a empezar a tener un efecto en otras personas, y si tú lastimas a alguien, esa persona, por supuesto se lo va a comentar a sus familiares, a sus amigos, y va a terminar llegándole, a lo mejor un día conoces a alguien que tú querías que fuera ya la persona de tu vida, a lo mejor conociste al amor de tu vida, pero le dijeron tantas cosas malas de ti porque lastimaste a otras personas que hay que tener cuidado, hasta para enamorar, para algo, un amor de verano, como se le dice en México muchas veces, que va a ser para unos cuantos días, hasta para eso hay que tener corazón, hasta para eso hay que saber hacerlo. Yo en lo personal soy una persona que ha tenido pocas parejas, en el sentido de que para mí es mucho el compromiso, y lo creo así, y tengo amigos que han tenido muchas parejas, pero que son auténticos, que no las engañan, que les dicen, me gustas, me agradas, y quiero estar contigo, pero hay una autenticidad. Ahora, al usar las palabras, creo que también es muy importante esa elección de palabras, qué palabras utilizas, porque es muy fácil, decías, crear una ilusión, realmente eso es lo sencillo, algunos se preguntan, ¿cómo lo haces? Eso es sencillo, el punto es que sea algo que tenga más fondo. Sí, al fin y al cabo somos personas, y hay que comunicar de una manera auténtica, sobre todo por el peso que te estás quitando. Hay muchas veces que al nosotros engañar o utilizar palabras que no estamos sintiendo en un determinado momento, y utilizarlas, primero estamos creando una falsa expectativa en la otra persona, y segundo, no estamos comunicando desde nuestro ser, con lo cual eso se acaba notando también a largo plazo. Algo que no me gusta de la seducción pasada, por llamarlo de algún modo, es que se basaba mucho en pick-up lines, en rutinas, en frases ya prediseñadas, prefabricadas, y a mí, por ejemplo, mis alumnos, cuando vienen a mis talleres, me dicen, oye Álvaro, ¿y tú qué le has dicho a esta chica? ¿Qué le has dicho a esta otra? Y muchas veces no sé qué responderles, porque yo no me acuerdo exactamente de lo que les he dicho, simplemente he visto a la chica, me he fijado en determinadas características que a mí me han gustado y simplemente voy y se la comunico. Por supuesto. Y ayer dijiste algo que a mí me tocó, porque últimamente en el cambio de filosofía que estoy teniendo lo estoy empezando a aplicar muchísimo más, es cierto que yo he jugado antes un poco con las expectativas de la gente, pero cuando yo me he dado cuenta y he sido consciente de quién era y quién quería ser, ahí ha sido cuando he dado el gran cambio, ayer dijiste que Balder dijo que digas lo que digas si piropeas a una mujer, que eso sea honesto. Y es cierto, él puso el ejemplo de que si solamente te gustan sus zapatos, dile, ¿cómo me gustan tus zapatos? No le digas nada más si no te gusta. ¿Por qué? Porque eso ella también lo va a percibir a nivel inconsciente, si estás mintiendo o no estás mintiendo, que ellas son más avispadas en cierto aspecto que los hombres. Que sea honesto, si te gustan sus pendientes, sus aretes, si les gustan los zapatos, si lo que te gusta es su sonrisa, haz mención de eso que sí te gusta, no inventes, si a lo mejor no te gusta su figura, no digas que su figura es hermosa. Y lo mismo yo digo para los que nos escuchen que no se refieren a este tema en específico, vas a vender, tienes muchas cosas valiosas seguramente en lo que ofreces, productos o servicios, no inventes cosas que no son ciertas, porque vender es fácil, yo siempre he dicho vender una vez es fácil, el problema es mantener al cliente, mantener a las personas contentas y generar una reputación. Y en ese sentido, otra vez, cada caso es distinto y hay que tratarlo con la seriedad que se requiere. Yo en lo personal quiero decirle a las personas que nos ven que de verdad, si están interesados, por ejemplo, ahora que nos vas a acompañar por México, vas a ir a México, si quieren aprender de alguien que lo sabe hacer, pero que además lo hace con autenticidad y demás, bueno, me parece que es una excelente oportunidad que tienen, porque de verdad, al menos en México he tenido la experiencia de saber que se está inundando el mercado de personas, ya todo el mundo enseña acerca de seducción, pero enseñan cosas que no tienen calidad, que no tienen corazón. Cuando hablo de calidad, habrá algunos que enseñen muchos trucos, y a lo mejor trucos muy probados, pero lo importante es lo que tiene corazón, y tu trabajo, lo que yo he hasta ahora percibido, tiene corazón y creo que eso es importante. La persuasión tiene que ver con tres aspectos, siempre lo he dicho, el mensajero, lo que es el mensaje, que ahí ya vienen muchos aspectos involucrados con el mensaje, y lo que es la audiencia, la persona, el receptor a quien se está diciendo. Si no tomas en cuenta los tres, la persuasión va a estar limitada. Amigos, hoy fuimos a comer todo el grupo, vas caminando y no he conocido a alguien que se pare más veces en el trayecto, a saludar, conocer y interactuar con más mujeres en el trayecto, ya de una forma que ya, bueno, yo decía, y que conoce a todas en Madrid o qué sucede, ¿no? Porque con una para pedir una cosa, para pedir la otra, y siempre sonrientes, siempre sonrientes ellas, digo, él también, pero la parte impactante es que todas se le sonreían, y uno dice, bueno, qué tan bueno es, ¿no? O sea, estará, será tan galán, pero es que fue un acercamiento muy auténtico, ¿no? Y eso creo que es ese mensajero que tiene que ver con la esencia y el personaje que está congruente con esa parte. Entonces, para mí es la primera parte. Otro aspecto importante, siempre hemos hablado del mensaje, que es lo que decíamos, decir las cosas auténticas, aquí puede haber trucos, puede haber algunas cosas que es normal, todo mundo comunica, pero cuando se sabe hacer, entonces decimos las cosas de una forma que lleguen, que tengan un impacto en la otra persona favorable. Y finalmente la audiencia, saber comprender que cada persona es diferente, que cada público, que cada mercado, depende a qué te dediques, es distinto. Y entonces, tener esa sensibilidad, no tratar de tratar a todos igual. En el momento que tratas a dos personas de la misma forma, con una te estás equivocando. Y en ese sentido, si alguna vez aprendiste algo para conquistar o te funcionó con una exnovia hacer ciertas cosas y tratas de hacer exactamente lo mismo con una nueva chica, lo más seguro es de que fracases, porque la chica no es tu exnovia. Lo que funcionó con alguien más, puedes tomarlo como experiencia, pero no se trata de hacer lo mismo. Por eso, tanto para mí, lo digo con toda franqueza, respeto mucho lo que he escuchado de ti hablando sobre este tema, porque precisamente no te sabes, no son líneas ensayadas. No voy a repetir esto porque cada caso es distinto. Bueno, sí que empecé por ahí. O sea, yo, por ejemplo, en mis inicios, sí que empecé con un montón de líneas ensayadas. De hecho, yo me acuerdo cuando salía de fiesta, iba en mi bolsillo, en mi bolsillo, en mi bolsillo trasero, un papel con diez frases, iba diciendo de todas lo mismo. Pero claro, ni era efectivo, ni yo estaba demostrando naturalidad y confianza, porque lo utilizaba desde mi inseguridad y desde mi necesidad, y ellas lo percibían, y sobre todo me sentía como un loro repitiendo siempre lo mismo. Y digo, tiene que haber algo, o sea, yo conozco un montón de gente que no se han leído estos libros y son capaces de atraer a mujeres de calidad a su vida, a mujeres con las que ellos se sienten muy bien. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas no necesitan esas líneas, simplemente se comunican desde su yo más natural y más auténtico. Otra de las cosas también que yo creo, estamos hablando del lenguaje, para enamorar, yo creo que otra de las cosas que tienen que hacer estas personas es enamorarse ellos mismos primero. Y la primera forma de enamorarte de ti mismo es también el cómo te hablas, cómo te tratas a ti mismo. Hay muchas veces que nosotros somos muy críticos, nos juzgamos muchísimo lo que hacemos, y estamos todo el rato poniéndonos excusas para no hacer lo que queremos hacer, siempre enfocándonos en lo negativo en vez de en lo positivo. Y por ejemplo, si tú o yo estamos hablando con una mujer y le estamos hablando más de las cosas negativas que de las positivas, ¿cómo va a reaccionar? Al final nosotros proyectamos la emoción que nosotros estamos sintiendo cuando estamos hablando con una persona y ella lógicamente no se va a querer juntar con una persona negativa. Ella ya bastantes problemas tiene en su día a día, como para encima salir de fiesta o estar por la calle y encontrar con alguien que le está contando todos sus problemas. Entonces yo creo que tenemos que prestar mucha atención al qué nos decimos, cómo nos cuidamos, cómo nos tratamos, y empezar sobre todo a llevar una vida que a nosotros nos apasione. Es cierto que a lo mejor si quieres mejorar en el ámbito de la persuasión, en el ámbito de la seducción, en el ámbito de la sociabilización, tendrás que practicar, pero no bases tu vida única y exclusivamente en salir a la calle y empezar a conocer gente. No, la vida tiene muchos más aspectos. Y cuantos más aspectos se sienten completos alrededor tuyo, que es lo que ocurre, que tú te vas a sentir mucho más atractivo porque sientes que te estás proporcionando mucho más. Bueno, decía mucha gente, Gabriel, que se enfoca tanto en el tema de las habilidades sociales que solamente dedica horas y horas en su día a salir y a conocer gente y dice, no, no, yo estoy evolucionando como persona, yo estoy en mi desarrollo personal. Ya, pero una cosa, y el físico que tú tienes, esa gordura que tú tienes, que vale que yo estoy gordo y estoy ahora trabajando por ello, pero hay mucha gente que no se cuida a sí mismo, hay mucha gente que es muy desorganizada en su vida, hay mucha gente que prefiere no viajar para estar en la misma zona haciendo siempre lo mismo. Y al final el poder disfrutar de todas las áreas diferentes de la vida es lo que te hace mucho más atractivo, tú te percibes de una manera mucho más positiva y además tienes un montón más de historias para compartir con el resto. Claro. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que todo esto es el desarrollo del mensajero. Tú eres el mensajero. Si tú te hablas bien, decías todo esto, si tú te quieres. Y yo diría incluso si tú encuentras tu centro, porque a veces esto de cómo nos hablamos, que es muy importante, y a veces ni siquiera es qué nos hablamos, es cómo te sientes, qué recuerdas de tu vida, en qué, como decías, en qué te estás centrando, en qué está tu foco de atención. Ese mensajero es quizá el más persuasivo que incluso las palabras. Las palabras tienen una magia, ¿no? Tienen un poder, pero las palabras, si no están acompañadas de un buen mensajero, no tienen ese impacto. Yo no puedo imaginar a George Clooney, o a Brad Pitt, o a ninguno de estos, o a las mujeres, podemos hablar también de cualquiera de ellas, porque esto no es exclusivo para los caballeros, para los hombres. Entonces, las que tienen un gran impacto, no puedo yo imaginar que, bueno, que se estén hablando mal, ni que estén pensando, no, ah, qué táctica, qué digo, qué frase digo, ¿no? No tienen tiempo para pensar eso tampoco. No, proyectan su carisma, proyectan su seguridad y su confianza, y creo que ese es un punto muy importante que tocas, que mencionas, y creo que es algo que las personas deberían de considerar, que es primero trabaja en ti, ¿no? Y cuando yo digo primero, muchas veces he tenido este debate con las personas, entonces, para mí es simultáneo en una relación, si tú estás con alguien, no es que tengas que dejar de estar con alguien para trabajar en ti, bueno, es primero, es, a ver, trabaja en ti mientras estás trabajando en una relación, no te olvides de ti, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante. Trabajar en una relación, creo que también es, si ya estás en una relación, porque no todos los que lo ven están buscando una nueva relación, en la euforia lo están, es, trabaja en tu relación, mejora tu relación, pero no te olvides de trabajar en ti, de que sea honesto, de que sea lo que tú necesitas, de estar donde quieres estar, en términos de ti, tú como persona, y tú como pareja, encontrando también ese lugar. Y yo creo que todo eso es parte de este proceso, ¿no? Totalmente. Otra de las cosas que yo también he visto, Gabriel, es que, por ejemplo, hay un montón de chicos que cuando se están enfocando o cuando se están comunicando con las chicas, solamente hablan de ellos. Ellos se perciben como unas personas muy atractivas, o a lo mejor no, a lo mejor hablan tanto de ellos para ocultar su inseguridad, eso ya habría que verlo, pero hay muchas veces que están hablando de yo, he hecho tal, yo, 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 y cuando la chica no se siente integrada en esa conversación, o incluso si una chica también habla mucho de ella con un hombre, y el hombre no se siente integrado en la conversación, lo que ocurre es que al final, pues, se genera ese conflicto y al final acaban yendo cada uno por su lado. Creo que otra de las buenas estrategias de un buen lenguaje para enamorar es el tema de que si verdaderamente nos interesa a la otra persona, hablar introduciendo la perspectiva del nosotros, incluyela a ella en tu vida, haz que ella forme parte de tus historias, incluso haz proyecciones de futuro, si verdaderamente te interesa, y si verdaderamente estás pensando en que con ella te gustaría vivir X cosas, incluyela en ella en tus historias. Oye, la verdad es que mientras estoy hablando contigo me estoy imaginando lo guay que lo pasaríamos los dos si fuésemos de viaje a Takun, por ejemplo, donde tú vives. Y entonces ella como que se empieza también a hacer imágenes, se empieza a pintar imágenes vuestras en la cabeza y se siente como mucho más conectada, esa química, esa conexión como que aumenta. Y hay veces que nos olvidamos porque como estamos tan nerviosos solamente nos focalizamos en nosotros, nuestro ego es el que predomina en lugar de tratar de compartir e incluir a las otras personas en nuestra conversación. Claro, y se da también el lado contrario, donde nada más hablan de ellas, nada más se centran en ellas, y creo que lo que dices es muy importante. Naturalmente, cuando ya estás con alguien comprometido de alguna forma, hablas en plural, hablas del nosotros. Entonces, para los que están en ese inicio, en ese proceso de construir una relación, sea lo que vaya a ser, sea una relación corta o de mucho tiempo, piensa en ese nosotros. Ese nosotros, algunos le tienen miedo pensando que va a ser un nosotros eterno, en algunos casos lo será, en otros puede ser corto, pero sigue siendo un nosotros. Pensar en términos de las dos partes, las dos personas, creo que definitivamente hace una gran diferencia. Cuando hablas de este proyectarse a futuro, en la vida, proyectate a futuro, lo que sea, en proyectos laborales, en las relaciones, proyectarte a futuro, lo que llamamos muchas veces en programación o lingüística, el ajuste a futuro o puente a futuro, depende del país, ayuda a programarte, es donde se programa. Entonces, tú quieres tener un resultado con una persona, con una pareja, vaya, incluso hasta para salir simplemente, le estás invitando y háblale de cómo te imaginas que la pasarán muy bien en la noche, incluyéndola en este proceso de que van a ir a cenar y a lo mejor van a bailar y a lo mejor lo que quieras, proyecta lo que hay, compártela esa imagen mental, construyela en tu mente primero, compártela para que sea auténtica y cuando ella también la empiece a imaginar o cuando él la empiece a imaginar, porque si eres una amiga y estás viendo esto, también es, haz que se lo imaginen ellos y que esté en ti y que ellos también lo vean, porque esto va a ser una experiencia compartida. Al margen de la persuasión y que la gente eso estará pensando, es a otro nivel, ya incluso quizás hasta espiritual, vas creando una conexión, porque vas creando esas películas que se cumplan o no se cumplan y lo digo porque a lo mejor a veces proyectamos mucho a futuro y yo proyecto envejeciendo al lado de la mujer que amo. Pero es porque lo estás sintiendo en ese momento y lo dices desde tu autenticidad. Otra cosa es ya que ocurra o no ocurra. Nosotros no controlamos el futuro, lo único que controlamos es el ahora y si yo lo estoy experimentando en ese momento, en el ahora, que me apetece decírselo, porque lo siento, ¿por qué no lo voy a compartir con ella? Claro que sí. Y resulta muy persuasivo y esto, piénsenlo, lo hacen, hasta los políticos nos venden un nosotros y cómo la nación o el país va a estar una vez que ya sean esto o lo otro, depende del cargo al que están viendo, nos lo están haciendo continuamente para que nos imaginemos esto. Quieren que nos sintamos ya convencidos de esa película. Entonces, tú quieres convencer a alguien aunque sea para ir a una película, a ver, a ir al cine, es proyéctale un nosotros, ¿no? No le, como dices, no hables nada más de ti o no hables nada más de ella o no hables de, incluso, yo quiero llevarte, ¿no? Habla de, vamos a ir, ¿no? vamos juntos, todo lo que sea inclusivo. Como me has dicho, haremos grandes proyectos juntos, tú ya me estás incluyendo. Sí, definitivamente, este decía hace un instante, este es apenas el primero de los videos que realizaremos y las otras cosas que podremos hacer. Yo creo que sí es importante que las personas sepan que hay expertos, que hay mucha gente que se dice experta y no necesariamente lo es. Y esto no nada más es la cuestión de currículum, no es nada más el título que puedan ostentar, es la congruencia con la que tienen. Decías algo el otro día que fuimos a comer, es no te llenes, no te vuelvas en un freak de información. Un chonky de la información para el que nos está grabando, se lo dije exactamente a él. Es en este sentido, te llenas información y qué, ¿no? El punto es la práctica, el llevarlo a la vida real. Ese es el mundo, el mundo es el que se vive, el mundo no es el que nada más se piensa. A mí me encanta el análisis, el pensar, el debate filosófico para ciertos momentos, pero eso no es la vida, ¿no? La vida es la acción, la vida es la vivencia. Y dice Richard Butler, un ejemplo que me parece muy interesante, ¿no? Si para ti es más importante el conocimiento y la información y demás, bueno, perfecto, la próxima vez que pienses en tener sexo, toma un libro, ponte a leer acerca de la información, imagínate cómo serías todo ese análisis y piensa en las posturas, la biomecánica del proceso y disfruta de tu experiencia con el libro, ¿no? Porque finalmente eso es todo lo que vas a lograr si nada más vives en el mundo de los libros y de la teoría, ¿no? Entonces hay que llevar a la práctica, hay que aprender de personas que te van a dar herramientas, que te van a dar elementos que te funcionen en la vida, ¿no? Que te funcionen nada más a nivel intelectual. Y por eso yo creo que es tan importante que las personas, quienes me conozcan y si no me conocen no importa, soy mexicano y estoy aquí para decirte que desde un conocimiento técnico, desde un conocimiento teórico que también tengo y una experiencia de muchos años en este mundo, le puedo decir que vale completamente la pena asistir a esto que vas a realizar en México, vas a estar en la Ciudad de México, vas a estar en Cancún. Lo que tú vas a realizar también aquí en Madrid. El 24 de septiembre de este 2016 tienes la oportunidad de ver a Álvaro en México, un par de eventos muy interesantes que vale la pena que vivas, que tengas esa experiencia. Si te vas, el evento en Cancún incluso va a ser más vivencial, más una experiencia y ese puede ser muy interesante para algunos, pero los otros lo que quieran conocer de esto pueden desde el día 24 en la Ciudad de México y creo que es una oportunidad que deberían de aprovechar, que deberían de vivir y darse cuenta de que esto es algo que te puede funcionar para la vida, no nada más es una cuestión de coleccionar conquistas porque eso me queda claro que no es lo que tú les enseñas. Que cada quien utiliza las herramientas como al final decide utilizarlas, tú puedes enseñarle a alguien utilizar un martillo y lo utilices para lastimar a alguien más. Tú estás enseñando una serie de habilidades sociales que las personas pueden ocupar de la forma más eficiente, ética y demás posible y creo que vale la pena que te conozcan. Sí, pero al final algo que me ha gustado mucho porque yo últimamente he estado teniendo un cambio de mentalidad y he visto que tú también yo creía que ibas a enseñar un montón de técnicas, herramientas para la persuasión pero lo que más me ha gustado de Gabriel es que él enseña técnicas pero sobre todo desde qué mentalidad estás utilizando esas técnicas y por eso he conectado tanto contigo en ese aspecto porque hay muchas veces que hay ciertos maestros que enseñan un montón de técnicas pero no recalcan cómo hay que utilizarlas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno lo utiliza a su antojo y el mensajero al no especificar cómo utilizarlos hay mucha gente que se puede ver involucrada en ciertos desastres sobre todo por ejemplo si yo enseño herramientas de seducción y los hombres no saben cómo utilizarlas muchas veces esos hombres solamente van a utilizar esas herramientas para satisfacerse ellos y les da exactamente igual la otra persona. Entonces, yo creo que hay que dejar claro cómo utilizarlos para que los dos salgan ganando porque hay veces que nosotros solamente queremos ganar queremos extraer queremos hacer cosas solamente para nosotros pero al final las relaciones es un win-win y no me refiero a relaciones de pareja sino una relación con una chica que conozco ahora o una chica con la que tengo una amistad con derechos lo que sea cualquier tipo de relación las dos personas tienen que ganar y de vez en cuando es algo que se olvida y ahí es cuando el romance se termina por eso estamos hablando nosotros de cómo enamorar porque eso utilizado de una manera incorrecta como estoy diciendo no enamora sin embargo utilizado desde la mentalidad de abundancia lo hago porque quiere porque yo elijo hacerlo porque verdaderamente lo siento eso sí que enamora definitivamente y es un punto importante este enamorar que decíamos desde enamorarse primero en uno mismo de uno mismo este aspecto del enamorar es ten cuidado si lo que quieres es que alguien se enamore de ti hazlo con corazón hazlo tomando en cuenta a la otra persona si no simplemente que te agrade hazle que tú le agrade de alguna forma a lo mejor hay un deseo entre otras partes pero el enamoramiento ya va más allá yo siempre he dicho que una relación y esto complementando esto que hablamos yo digo que hay cuatro elementos en una relación que va a funcionar a largo plazo yo siempre digo que está primero está la química que es algo totalmente físico o sea cuando hay química se perdió desde el momento exacto está el enamoramiento el enamoramiento es más mental el enamoramiento tiene que ver mucho con las palabras se enamoran estamos hablando con crearse películas y ahí está la ilusión relacionada con este enamoramiento es me ilusiono me genero entonces ese es el que se puede hacer de una forma artificial muchos sentidos y ese es el que estoy diciendo hay que tener cuidado ¿por qué? porque puedes enamorar a alguien sin tener la intención de verdad de que sea así y por eso decimos dile las películas que estás en tu mente juntos pero películas que de verdad que estás pensando no le digas de tener hijos y nietos y lo que estás pretendiendo es ir un fin de semana y hablo también de que existe la compatibilidad ya esto estoy hablando de una relación a largo plazo si vas a tener una relación a largo plazo tiene que haber compatibilidad de ciertos valores que compartes con la persona ciertos gustos y demás porque si no termina también causando conflictos y está el cuarto punto que es el amor y puede parecer curioso pero el amor es algo yo siempre he dicho es algo más espiritual el amor no lo sentimos por cualquiera enamorarse podríamos sentirlo por cualquiera y es peligroso porque hay este desencanto y demás ya cuando hay amor es otra historia te lo digo es no puedes o es difícil que sientas amor de entrada va a empezar por otros factores el amor aparece a veces inexplicablemente en determinados momentos pero el amor es otro estamos hablando de otro nivel de sentimiento y creo que eso es muy valioso cuando es una razón a largo plazo pero regresando que estamos hablando del lenguaje del enamoramiento para mí el enamoramiento construye ilusiones y puedes ilusionarte de un fin de semana maravilloso puedes ilusionarte de un año juntos puedes ilusionarte muchas cosas el punto es que no ilusiones a la persona con cosas que no son ciertas que tú no estás sintiendo porque como dices se va a percibir por un lado pero además puedes lastimar por el otro es que hay veces que tenemos miedo quizás a expresar lo que queremos verdaderamente porque nos ponemos nosotros directamente en la cabeza de la otra persona y pensamos que eso no le va a gustar y eso no acaba siendo más que una proyección de lo que nosotros pensamos y hay muchas veces que nosotros cuando decimos las cosas como son incluso ellas lo van a agradecer porque a lo mejor dice ella es que yo tampoco quiero una relación a largo plazo es que a mí lo que me apetece es conocerte pasarlo bien y disfrutar del momento que nos estamos brindando y eso hay que tenerlo en cuenta no vamos a ser compatibles con todos permíteme contar una anécdota que fue como yo lo aprendí yo crecí con una serie de valores y unas formaciones en donde las mujeres no había que usarlas no había que abusar de ellas no había que engañarlas y bueno yo me sentía a veces el superhéroe que quería salvarlas a todas en muchos momentos me contaste la historia pero en alguna ocasión yo salgo con una en México le llamamos edecán en un torneo de tenis yo jugaba tenis profesional y modelo creo que les daban por acá tienen la marca de un producto y demás entonces yo le invito a salir después del partido al final del día nos vamos a cenar y empiezo yo con rollo todavía no aprendía todas estas cosas pero de todos modos cualquier joven está ahí yo tenía 19 años inventándole diciéndole tú y yo y maravilloso y pintándole esta película y en algún momento se para va a ir a maquillarse ya saben las mujeres van en algún momento al tocador decimos en México y estando ahí en eso yo me quedo pensando espera pero yo no me gusta me atrae pero realmente todo lo que le estoy diciendo ella y yo no estoy pensando en algo más allá entonces regresa y yo le empiezo a dar todo un discurso para convencerla de que ella y yo no y ella con una cara de confusión que no entendía la llevo a su casa ahí termina aparentemente esto pero me la encuentro cuatro años después en un restaurante me invita a que me siente con ella y entonces yo todavía casi como pecaminoso mi pensamiento de hijo lo que hice le pedí disculpas le dije perdón porque es que empecé a decirte porque yo lo que quería era realmente me gustaste me atrajiste y yo quería algo espontáneo algo en el momento pero no estaba pensando a largo plazo y por eso me arrepentí y en eso se me queda viendo ella y me suelta un insulto y yo dije pues si me lo merezco y dice no es que que te hizo pensar que yo quería algo a largo plazo yo también quería algo para ese día para esa semana y en ese momento a mí se me cayó de verdad dije no no puede ser todas las mujeres quieren casarse todas las mujeres quieren boda es el problema de dar por hecho las cosas exacto entonces me gusta compartir bueno ni me acordaba ahora que lo mencionabas me acordé esta anécdota porque a veces si tú le dices lo que estás esperando o sea a lo mejor si yo le he dicho mira la verdad es que hay una mujer que me gusta que no he tenido logrado nada pero me gustaste me gustaría estar contigo hoy a lo mejor unos días aunque en realidad en mi corazón estoy pensando en alguien más esa mujer al menos me dijo me hubiera dicho excelente pensamos igual yo tampoco te veo como marido pero luego pensamos no es que seguro no le va a gustar y es que está pensando y está esperando en la boda entonces como dices podemos ser tan honestos como decir esto es lo que tengo en mente esto es lo que quiero y muchas veces lo van a aceptar y lo digo para hombres y para mujeres porque entonces a algunas mujeres les da miedo decir lo que también desean ¿por qué? porque me vayan a tachar de una cosa o de otra es el juicio que hay exacto si los hombres no tuviesen tanto juicio respecto a las mujeres o respecto a ciertos comportamientos les estaríamos dando a las otras personas la libertad de expresarse hay muchas veces que nos estamos comunicando y empezamos a criticar a otros y entonces las mujeres o los hombres cuando escuchan esas críticas como quieren gustar a la otra persona se callan esas cosas que quieren decir y a lo mejor nosotros tenemos en mente que una chica está mal visto si se acuesta la primera noche con un chico a pesar de que se encuentre atraída y si tú mencionas eso cuando estás hablando con la otra persona que es lo que va a ocurrir que esa chica directamente ya se elimina y se borra para esa noche aunque tenga muchas ganas entonces vamos a darle la libertad a las otras personas de que se expresen verdaderamente como son si nosotros estamos haciendo todo el rato crítica se lo estamos impidiendo con lo cual estamos convirtiendo algo que debería ser natural en algo totalmente innatural y eso no puede ser nosotros tenemos la posibilidad de hacer que todo ocurra y va a haber chicas que a lo mejor no les apetezca tener algo con nosotros el primer día y va a haber otras que sí pero cómo se consigue eso directamente no juzgando e invitando a la otra persona que se exprese eso es una herramienta que yo utilizo sobre todo en el tema para generar confianza con la otra persona el no juzgar porque qué estamos diciendo qué mensaje estamos emitiendo al mundo cuando nosotros juzgamos a otros cómo somos nosotros cómo nosotros pensamos estamos comunicando mucha más información de la que a lo mejor merece saber esa chica cuando no nos conoce de nada y eso hace incluso que perdamos un montón de posibilidades y de oportunidades en nuestra vida por supuesto yo le digo a la persona que insisto yo en estos momentos muy enamorado con quien yo quisiera pasar el resto de mi vida nunca sabe el futuro lo decíamos cuando conocemos el presente pero esa sería mi intención cuando me dice es que las relaciones son complicadas yo en este momento yo tengo un divorcio ella también y demás y es que son complicadas y digo no no son complicadas las complicamos las relaciones son sencillas son naturales es algo que nacemos con eso si tienes una visión espiritual del mundo a lo mejor religiosa a lo mejor tienes esta visión de que nos crearon en pareja si tienes una visión más natural más evolucionista también está de la pareja es algo natural pero el ser humano haciendo este tipo de cosas como mencionas y otras más complica las relaciones nos encanta complicar las cosas y no le digo esto y digo lo otro y me guardo mis defectos que no me los vea cuando están en la conquista esto es mucho más en los hombres aunque la mujer también lo esconde pero de otra forma pero el hombre esconde su sensibilidad o sus debilidades y sus miedos no escondas no se trata de que tampoco te la pases llorando si estás triste pero reírte de tus propios errores es súper natural es súper divertido y enamora muchísimo aparte cuando una chica está delante tuya y ve que eres capaz de reírte de tus propios errores algo por lo que hay un montón de gente que lo oculta percibe tu confianza percibe tu naturalidad percibe que no te tomas la vida tan en serio y que disfrutas y ese reírte de ti mismo va a hacer que ella también se ría y comparta a lo mejor cosas que también son vulnerabilidades suyas que no se atreva a compartir con otro hombre pero como tú no estás juzgándote a ti mismo ella se da la libertad también de mostrarse como es por supuesto y mostrar la autenticidad si tú en algún momento tienes un temor un miedo no se trata de que estés siempre hablando de eso por lo que decíamos no quieres transmitir eso al mundo pero compartirlo con esta persona también genera otro tipo de confianza porque es te tengo tanta confianza o estamos en una relación tan cercana que de alguna forma puedo compartir contigo cuando hay una relación los que nos estuvieran observando y que saben o han estado en una relación ya de largo plazo llega un punto en el que te compartes cosas que con los demás no entonces si tú incluso cuando estás apenas en ese acercarte a alguien le compartes cosas más auténticas de ti también transmites ese mensaje de ya hay otro nivel de confianza de apertura y de autenticidad y la complicidad que se genera la complicidad y un punto importante es no te estoy diciendo que inventes debilidades estamos hablando de ser auténtico porque habrá siempre el que toma nota y dice ah me voy a inventar no 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 estamos hablando de inventar estamos hablando de ser inteligente sí en la comunicación desde desarrollar una habilidad pero ser auténtico en eso no necesitas esconder tus debilidades simple y sencillamente necesitas saber en qué momento expresarlas y para porque tampoco quieres matar un momento tampoco quieres hacer pero es poder compartir y esto además de que te hace te ayuda a ti ayuda a la relación todo eso quiero concluir con una frase que me acaba de llegar mientras ibas hablando y es que las chicas no se enamoran de los hombres perfectos se enamoran de los hombres auténticos gracias y es algo que me acaba de llegar y digo es que toda la razón del mundo realmente el hombre perfecto no existe todos tienen el ideal de este es el hombre perfecto pero nunca existe ¿por qué? porque todos tenemos nuestras virtudes nuestros defectos y al final tenemos que aceptarlos acogerlos en nuestro yo y mostrarlos y no tener ningún miedo a hablar de ellos si surge la ocasión porque verdaderamente forman parte de nuestra personalidad y tenemos que jugar con ellos así es definitivamente creo que un punto que tocas muy importante es este aspecto de no existe hombre perfecto no existe mujer perfecta esto también porque me ha tocado a lo largo de los años que hago también terapias es que estoy buscando a la persona perfecta no la persona perfecta no va a existir existe y la persona perfecta con defectos yo le digo a quien yo considero el amor de mi vida eres perfecta con tus imperfecciones amo tus defectos amo tus fallas eso te hace perfecta para mí eres perfecta para el mundo no porque nadie es perfecto para todo mundo tampoco la perfección es precisamente ser ese imperfecto ser ese auténtico entonces deja de intentar de ser perfecto somos pocos los que tratamos de darnos cuenta de esto y de transmitirlo creo que es muy importante precisamente el reconocer las fallas y darte cuenta que todos los días puedes ir mejorando ni Álvaro ni yo llegamos a lo que hemos llegado al primer día ni al segundo ni a la primera semana toma años llegar a esos puntos yo tuve la oportunidad de trabajar directamente por 10 años al lado del co-creador de la programación neurolingüística y créanme que cuando empecé y antes de eso ya tenía varios años trabajando pero empecé y el día de hoy sé mucho más tengo más habilidades cometí muchos errores es parte de y entonces en lo que sea que lo hagas en el área que quieras y hablando hasta de conquistar a la persona al hombre o la mujer de tu vida muy importante no se trata de ser perfecto a la primera es salir es probar es intentar es equivocarse y disfrutar equivocándote exactamente claro que hay veces que la gente asocia equivocarse con vaya fracaso cada error o cada fracaso cada rechazo es un intento más para donde quieres llegar simplemente cambia el cómo estás utilizando esas palabras para motivarte a tomar más acción definitivamente oye pues me ha encantado esto Gabriel me ha encantado que con nuestras imperfecciones lo perfecto que hemos acabado haciendo esto sinceramente así es nos hemos enrollado más que una presiana se nota que nos gusta hablar a unos más que a otros a unos más que a otros definitivamente pero sí cerrar esto recordándote si estás en México tienes la oportunidad de ver a Álvaro trabajando el 24 de septiembre en la Ciudad de México y si estás en Madrid el 30 de septiembre vas a poder ver a Gabriel Guerrero en acción algo que se me había olvidado comentar antes es que muchas veces es que muchas veces tenemos problemas a la hora de joder hay tantas opciones que qué mentor selecciono con qué persona me voy a hacerlo y al final los resultados son los que hablan por sí solos hay mucha gente que teoriza y habla mucho pero quien verdaderamente tiene resultados es quien más te va a enseñar y de quien más vas a aprender yo por lo que he podido ver Gabriel Guerrero tiene resultados increíbles ha transformado varias vidas dentro de una sala yo he podido verlo con mis propios ojos incluso yo simplemente como observador he podido aprender tantas cosas incluso cambiar pensamientos y emociones miras internas por dentro que lo recomiendo al 100% si no, no estaría haciendo este vídeo contigo porque solamente me gusta recomendarlo mejor y si verdaderamente queréis aprender comunicación queréis aprender herramientas lingüísticas y queréis aprender mucha PNL aquí en Madrid el 30 de septiembre pueden verlo así es y de verdad busca las mejores opciones tenemos una sola vida tienes recursos limitados precisamente porque el tiempo es limitado es uno de los recursos el tiempo y la energía y la energía entonces invierte la energía en quien te va a proporcionar los mejores resultados si, date una oportunidad de conocer lo mejor que existe las mejores opciones y simplemente deja a un lado todo aquello que ya no es útil para ti que puede ser muy llamativo a veces pero eso no es lo que te va a ayudar en tu vida acércate a las personas que han tenido resultados a quienes tienen una vida como tú quisieras tenerla y simplemente aprovechan las oportunidades en México en Cancún Álvaro Reyes en Madrid Gabriel Guerrero un abrazo muchas gracias por haber presenciado esta gran conversación que hemos tenido y hasta pronto porque este va a ser uno de los muchos vídeos que van a caer ¿no? de muchos así es un placer Gabriel encantado un placer un placer Gracias.